Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atraba Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Con una simple mirada comenzó a ver nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina Todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tan hermosa Tan hermosa eres por fuera Amor Tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo Por los ojos Ahora todo es tan claro Es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste la vida Desde que llegaste a mí 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 Eres el sol que ilumina Todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer, ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tú me cambiaste la vida, tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí, hoy ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Soledad És tudo o que eu imaginei, bem, razão do meu viver És tudo o que eu sempre sonhei Farei tudo para não te perder E mesmo quando estás distante Não me esqueço de ti Eu sei que nada vai mudar Tudo o que eu sinto por ti Prometo amar-te para sempre E ser-te sincero Vou dar-te o amor que precisas Prometo mostrar-te que tudo o que quero É ter-te para mim Sem dúvidas Sem dúvidas Sem dúvidas Porque eu amo-te Porque eu amo-te Porque eu choro quando não estás aqui Ai, eu amo-te És tudo para mim Prometo-te Agora eu sei que sou feliz, girl Por ter-te junto a mim E és incomparável, baby Porque ninguém me faz sentir assim Eu juro não te magoar És quem completa o meu ser E juro nunca te deixar Aconteça o que acontecer Prometo amar-te para sempre E ser-te sincero Vou dar-te o amor que precisas Prometo mostrar-te Prometo mostrar-te Que tudo o que quero É ter-te para mim Sem dúvidas Porque eu amo-te Amo-te Siga-te Eu choro quando não estás aqui Porque eu amo-te Porque eu amo-te Tu és tudo para mim Tudo o que eu sou agora devo a ti refletir E senti em mim uma sensação de amor Uma sensação de paixão É como um sonho acordado